Música Hoy tenemos un Gold Heath Shiny para el reparto Con Sombra Bill, Bola Sombra, Vivido Dolor y Bomba Germen De naturaleza alocada, con habilidad Insomnio y de objetos tenemos Resto De Pokémon Legendario voy a repartir un Moltres Shiny con el Pokeru Y que es competitivo, tiene naturaleza Miedosa, Cuerpo Llama, de objetos tiene Resto Y movimientos tiene Tóxico, Substituto, Respiro y Lanza Llama Y último tercer Pokémon que voy a repartir hoy es un Cryogonal Sai Con giro rápido, Liofilización, Recuperación y Miedra Es de naturaleza Serena, Habilidad Levitación y Objeto Resto Espero que os gusten los Pokémon del reparto y a continuación os dejo como podéis conseguirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!